O rechinar los dientes, es una condición en la que una persona inconscientemente aprieta la mandíbula y rechina los dientes, a menudo durante el sueño. Esto puede causar un daño significativo a los dientes, así como dolor en la mandíbula y dolores de cabeza. Algunas personas que rechinan los dientes cuando duermen aplican hasta 250 libras, 113 kilos, de fuerza mientras lo hacen, lo que puede rechinar los dientes con el tiempo. El bruxismo es una afección común que afecta aproximadamente al 8-10% de la población adulta. Es más común en niños y adolescentes, pero puede ocurrir a cualquier edad. Hay dos tipos de bruxismo, el bruxismo despierto, que ocurre durante el día y el bruxismo dormido, que ocurre durante el sueño. El bruxismo del sueño se considera más grave ya que ocurre cuando la persona no es consciente del comportamiento, lo que puede causar más daño con el tiempo. La causa exacta del bruxismo no se comprende por completo, pero se cree que está relacionada con una combinación de factores, incluidos el estrés y la ansiedad, ciertos medicamentos, trastornos del sueño, consumo de alcohol y tabaco y ciertas afecciones médicas. La fuerza ejercida al rechinar los dientes puede variar según la persona, pero los estudios han demostrado que la fuerza promedio ejercida al rechinar es de alrededor de 200 a 250 libras por pulgada cuadrada, si, o 13,8 a 17,2 kilos por centímetro cuadrado. Esto equivale a alrededor de 113 kilos de fuerza, que es suficiente para causar un daño significativo en los dientes y la mandíbula. Los efectos del bruxismo pueden incluir dientes desgastados o aplanados, dientes astillados o agrietados, dolor de mandíbula y dolores de cabeza, y trastornos de la articulación temporomandibular, ATM, que pueden causar dolor y dificultad para abrir y cerrar la mandíbula. En conclusión, el bruxismo es una condición común que puede causar un daño significativo en los dientes y la mandíbula. Es importante buscar tratamientos y sospecha que tiene bruxismo. Las opciones de tratamiento incluyen protectores bucales, técnicas de manejo del estrés y ciertos medicamentos. El bruxismo es una condición caracterizada por apretar inconscientemente la mandíbula y rechinar los dientes, que puede ocurrir durante el día o durante el sueño. Afecta alrededor del 8-10% de la población adulta, con mayor incidencia en niños y adolescentes. Se desconoce la causa exacta del bruxismo, pero se cree que está relacionado con varios factores, como el estrés, los trastornos del sueño, el uso de medicamentos y las afecciones médicas. Afecta alrededor del 2-10% de la población adulta, con mayor incidencia en niños y adolescentes. Afecta alrededor del 2-10% de la población adulta, con mayor incidencia en niños y adolescentes.